Hola, soy Leticia Castro, alumna de Postgrado en Periodismo Digital de la UAI. Y en esta oportunidad vamos a hablar sobre cómo saber si tus datos fueron incluidos y expuestos en la última filtración masiva de datos que hubo en Facebook y qué medidas se puede tomar al respecto para mejorar la seguridad en todas nuestras redes sociales. En estos días se supo que se filtraron los datos personales de más de 533 millones de usuarios de Facebook. Eso incluye la exposición no solo de sus nombres completos, sino también de sus correos electrónicos, datos de la biografía como la situación sentimental y los números de teléfono. Esta no es la primera filtración masiva de datos que pasa en Facebook o en otras redes sociales, por lo que ya se han montado diferentes herramientas para saber si los datos fueron expuestos en uno de estos incidentes. Una de las opciones más conocidas es el sitio Havard Impound, o Me han Engañado en inglés. En este sitio, cada usuario a través de su correo electrónico puede saber si la información fue difundida en esta información de Facebook, pero también se formó parte de otra brecha de seguridad en alguna base de datos internacionales. Otro sitio que sufrió mucho es el Firefox Monitor, que también se actualiza con las últimas aplicaciones a nivel mundial. La diferencia con Me han Engañado es que allí también se puede utilizar el número de teléfono para verificar esta información. En ambos casos se indica qué brecha de seguridad afectó el perfil y qué información quedó expuesta en los foros. Además de encontrar y saber qué datos fueron expuestos, siempre hay medidas que se pueden tomar para prevenir este tipo de situaciones. El primer consejo es no utilizar la misma contraseña en todas las cuentas de redes sociales o de otros servicios. El segundo consejo es aumentar la cantidad de autenticaciones disponibles. Otro consejo es no descargar las aplicaciones de sitios que no sean los oficiales. Ni tampoco descargar archivos o entrada de links que nos lleguen a través de mensajes de correos electrónicos o mensajes en las redes sociales. Y siempre es bueno tener el sistema operativo bien actualizado y con un buen sistema de seguridad. Yo soy Leticia Castro, alumna del Postgre en Periodismo Digital y esto fue un informe para los periodistas. Para más información podés visitar nuestro blog, donde ayudas a encontrar una nota al respecto de esta filtración, escuchar nuestro podcast o seguirnos en nuestras redes sociales. Hasta la próxima.